Hemos tenido la aprehensión de una persona que ha cometido un delito, en ese caso de robo, que ha sido derivado a la instancia correspondiente. De igual manera, un menor de edad ha sido extraviado, donde por la visión del encargado de la torre, se ha podido identificar y, bueno, dar con el menor de edad, ya que se habría... Y la denuncia rápida de la madre ha hecho que podamos actuar rápidamente. Y tenemos registrado 45 denuncias de faltas y contravenciones que se habían cometido en la feria 16 de julio. ¿Cuántas torres de control han instalado? Tenemos dos torres de control, que estamos iniciando con dos torres de control, que obviamente las vamos a replicar en diferentes lugares más, vamos a implementar más torres.